Un saludo a los seguidores y seguidoras de este canal, las flores que te habitan. Y este vídeo está especialmente dedicado a aquellos amantes de nuestro patio, del patio de la calle Marroquía. Bien, estamos a 3 de septiembre del 2023 y así se encuentra en este estado, se encuentran las gitanillas de nuestras paredes tras un verano agotador, de altas temperaturas, muy sostenidas a lo largo del mismo. Sin embargo, aquí esta higuera, como podéis ver, todavía está dando higo. Es el primer año que llegan sus frutos hasta septiembre. Hoy están cayendo las primeras gotitas de agua, después de un largo estío. Y las tareas que en este momento estamos realizando en el patio, pues son de limpieza de hojas y de plantas secas, que en algunos casos se quedan así como estas, esperando brotes nuevos. Con la esperanza de que se salven y retoñen. También nos atrevemos a sembrar algunos esquejes de gitanillas, como es este caso, sin saber si todavía agarrarán. Y luego tenemos muchas macetas vacías como esta. Las bugambillas siguen dando color al patio y le han dado sombra durante estos meses a las plantas que se ubican bajo ellas. Sin embargo, a pesar de eso, en esta pared solo han sobrevivido a estos lados. Por aquí siento que viene Juan, que irá a dar su paseo matutino a pesar de las lluvias. Buenos días, Juan. Veo que hoy llevas paraguas, ¿eh? Después de este... Ya era hora que lloviese, que llova, pero bien, bien, pero tampoco algo especial. ¿Qué? Que llova normal y corriente. En Córdoba a la llana. Más bonito del mundo. Me dijeron, ¿por qué viniste a Córdoba? Digo, vine aquí a buscar y encontrar lo que no tengo. Personas que se quedaron por ahí, escenas que continuaron a grabar estos muros. A buscarte vine a Córdoba, porque Córdoba para mí es un mito. Y lo digo yo, Juan Pérez de la Torre, que aquí me he quedado y me quiero morir aquí en Córdoba a la llana. ¡Ea, ole! Mejor del mundo. Bueno, amiga, voy de parte. Muy bien, Juan, venga, buena mañana. Hasta luego. 81 años va a cumplir Juan en el próximo mes de octubre. ¡Qué alegría, eh! Bueno. Así quedó la Hortensia que en primavera estuvo aquí en la mar de Florida. Hortensia, creo que este verano no han sobrevivido ni una. Y bueno, pues por aquí también quedan algunas gitanillas de las más frondosas del patio. De las que son de las especies nuestras que no se compran en los viveros. Pero a pesar de eso, algunas de las nuestras también han sufrido bastante. Mira cómo está esta. Y te estoy mostrando las gitanillas que se encuentran en paredes más sombreadas porque están orientadas al norte. Este es el geranio de olor, que también le llaman citronela. O graveolens. Plergonium graveolens. Y bueno, pues también como ven, muchas de las hojas que se han secado por aire caliente y seco. Estas dos lavandas han sobrevivido. Sin embargo, las que yo tenía, dos que yo tenía en la parte que cuido, se han secado. Estas se ve que han encontrado su sitio. Bueno, y aquí una imagen del pasillo central donde la bugambilla sigue siendo la alegría del patio. Junto a este frontal también muy afectado por las calores. Pero en el que podemos ver algunos pelargonios que gozan de buen estado. Por supuesto, los aloes veras. Allí tenemos calanchoe, castus, otras plantas crasas. Y el laurel, que también está frondoso. Esta bugambilla está ahora espectacular. Si no fuera por la bugambilla, qué tristeza reinaría. Bajo ella han estado más protegidas y sin embargo, los rayos de sol han llegado a quemar esta costilla de arán. Que está en algunas de sus hojas, preciosas, las que están más protegidas. Pero en otras, como puedes ver, pues se han quemado. Imagínate, incluso las zicas revolutas están amarilladas por el exceso de radiación solar. Y es una planta de exterior y de sol. Lo mismo que esta palmera. Bueno, mira, aquí me he encontrado a otro de los habitantes del patio muy bien colocado. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? Estás ya cogiendo el primer sueño de la mañana, ¿no? Chiqui sale por la noche de paseo y duerme por la mañana, como es normal en los gatos. Bueno, aquí tenemos esta esparraguera, que aguanta muy bien la calor. Y las plantas grasas en general también. Mira qué fachada de gitanillas disecadas. ¡Qué barbaridad! Y como ve, hemos puesto tordo para sombrear todas las fachadas de la cara sur. Incluso esta, orientada al este, también ha sido protegida. Los rosales son otras plantas muy resistentes, sobre todo si se encuentran sembradas en el suelo, más que en macetas. Y este, pues, está en el suelo y hasta se ha atrevido a echar ahora alguna rosa. Que en pleno verano no lo hace. Pero llevamos una semana donde ha refrescado un poquito. El rincón de la fuente está verde. Tenemos aquí un gran geranio pelargonio que ha sobrevivido. Y también gitanillas de las antiguas. Aquí se puso un tordo para proteger sobre todo las gitanillas. Pero le repercute negativamente a la hipomea. Porque la hipomea sí que quiere mucho sol. Entonces, como ves, ahí la hipomea tiene la mayoría de las hojas secas. Y se ven sus tallos también que han perdido las hojas. Sin embargo, las partes altas que están soleadas, pues, tienen hojas verdes y flores. Y el ficus también bajo este tordo, pues, se ha conservado sin ninguna quemadura. Y está muy bonito. Junto a pelistra. Aquí también hay costillas de Aedán, pero se ve que aquí sí que le ha dado el sol, ¿ves? Y todas estas motas que se ven en las hojas, pues, son el residuo de la cal, de haber regado todo el verano con agua de pozo, que tiene mucha cal. Esto es otro de los inconvenientes que tenemos. Que acaban cubriendo las hojas y hacen que no respiren bien. Así que espero que llueva pronto y que se limpien. Bueno, otra de las supervivientes del verano son los claveles, aunque no todos. Y no es que tengan muy buena pinta, pero han sobrevivido. Aquí tenemos una flor del dinero muy bonita, pero que está amarilleada también por el exceso de cal. Aunque algunas hojas también tienen signos de quemadura. Pero, bueno, ha sobrevivido. Las cintas también son otras de las resistentes. Que además han echado muchos hijos durante el verano. El jazmín estrellado. Que ha crecido, la verdad es que sí que ha crecido. Ha echado muchas ramificaciones desde la primavera que los sembré. Los cuernos de arce también se han adaptado muy bien al verano cordobés. Y llevan ya 6 o 7 años acompañándome aquí en este rincón. Y en verano crecen más que en invierno. Bueno, y entre las flores tenemos a los príncipes, que son flores de verano. Aunque tengo que reconocer que cada mediodía, desde hace un mes que están conmigo, las he quitado de aquí del patio para protegerlas porque se ponían muy láseas. También tenemos a las crestas de gallo. Que tengo este ejemplar muy bonito. Aunque creo que le hubiera gustado más sol. Lo tengo aquí bajo los tordos. Y quizás a pleno sol hubiera florecido con más alegría, creo yo. Estas crestas de gallo, creo que son un tipo de celosía. Me suena que se llaman celosía. No estoy segura. Y entre las plantas aromáticas, pues tenemos como reina del verano a la albahaca. Esta sí que está aquí contenta. Aunque también está protegida bajo tordos. Le da el sol filtrado. En fin. Pues nada, aquí tengo todos mis cubos desplegados para coger agua por si llueve. Ahí bajo los canalones tenemos todo preparado. Porque el agua de lluvia, si riego con la misma, pues ya sabemos que tiene mejores propiedades para el crecimiento de las plantas. Además de que va a limpiar la tierra también del exceso de cal. Mira cómo está este árbol de jade. Que está muy bonito, pero también tiene todas sus hojas llenas de residuos de cal. Un saludo para la Almunia del Sur. Y agradecida por estas plantas que nos regaló al patio hace un par de años. De la cual todavía conservo. Pues este Pleistrantus Amboinicus. Que a punto estuvo de morir en invierno. Pero he conseguido estas dos macetas. Macetas que tienen buena pinta, ¿verdad? Y Talinum patiniculatum también es otra de las plantas de la Almunia del Sur. Que sigue por aquí viva en el patio. Aunque todavía no le he encontrado yo el punto a esta planta. Ahora está la asia y tengo que revisarle las raíces para ver si es que tiene bichos. Porque ni la riego mucho ni la riego poco. La riego justo cuando le veo la tierra seca. Y sin embargo hoy me ha sorprendido su laxitud. Miguel y muy a pesar mío el geranio que me regalaste durante los patios. Que lo tenía aquí bajo el sol de la mañana. En la puerta del taller pues acabó pereciendo. Bueno pues me voy despidiendo. Aquí está Tui medio adormilada. Ahora le voy a abrir la puerta para que salga a ser mi compañía. En el trabajo de poda y limpieza de nuestras gitanillas. ¿Verdad Tui? Como está el día gris ya está ahí un poquito adormilada. Bueno pues me despido. Un fuerte abrazo para los seguidores y seguidoras de este canal. Y te mando el aroma dulce de esta diamela. Que es un tipo de jazmín que también le va muy bien al verano cordobés. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que en el cajetín de descripción del vídeo tienes una guía de cómo decorar tu espacio al estilo de un patio cordobés. Chao, hasta el próximo vídeo. Y llegó la lluvia. Justo cuando acababa de limpiar todas las gitanillas secas de los tiestos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!